La octava maravilla Se dice Paraguay Tierra ventesina Como tú morás Lugar de mis amores Te quiere Paraguay Aire puro, puro verde Y el río sin igual Te invito a conocer Mírate un poco a Paraguay Encuentra tu tesoro Y un amigo de verdad Mírate un poco a Paraguay Mírate un poco a Paraguay La octava maravilla Le dice Paraguay Tierra ventesina Como tú no hay Lugar de mis amores Te quiero Paraguay Soy Iván Tierra Caceret Aire puro, puro verde Y el río sin igual Te invito a conocer Mi grandioso Paraguay Encuentra tu tesoro Y un amigo de verdad Encuentra tu tesoro Un amigo de verdad Un amigo de verdad Un amigo de verdad Queda la tensión No te tengo Tierra Un amigo de verdad Un amigo de verdad Encuentra tu tesoro